Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos un domingo más para seguir hablando de personas tóxicas. Y puesto que el domingo pasado no hubo vídeo, hoy vamos a ver dos lecciones seguidas y comenzamos a hablar de la personalidad victimista. Ahora, veremos cómo se comporta, veremos posibles causas de ese comportamiento y también cómo reconocerla, aunque yo creo que este tipo de personalidad es la más fácil de reconocer realmente. Si has llegado a este vídeo por casualidad, te recomiendo que comiences el curso desde el principio ya que, como he dicho en casi todos los vídeos, unas personas tóxicas y otras, bueno, pues hay veces que es difícil establecer límites. De hecho, ya veremos que este comportamiento victimista, esta actitud, puede formar parte, por ejemplo, de la persona tóxica narcisista. Es decir, la persona narcisista va a utilizar este victimismo como un arma, como una estrategia para conseguir, bueno, pues sobre todo manipular. Sin embargo, bueno, no vamos a entrar en esto hoy, vamos a hablar lo que es de la personalidad en sí y ya hablaremos en la próxima lección de las estrategias, de cómo te enganchan estas personas. Así que, bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver. La persona victimista en realidad tiene una visión negativa de, pues yo diría que absolutamente todo, ¿vale? La persona, esta personalidad siempre va a estar quejándose, absolutamente por todo, ¿vale? Todos en algún momento de nuestras vidas, pues nos hemos quejado, incluso también hemos entrado en victimismo, ¿vale? Pero bueno, pueden ser momentos, ¿no? Momentos puntuales y cuando realmente nos damos cuenta de que estamos ahí, ¿no? En el drama, en el victimismo y nos hemos enredado en todo esto, entonces, oye, pues ya nos ponemos manos a la obra para salir de esta situación que desde luego, como ya veremos, es una situación con pérdida de poder total, ¿no? De una indefensión total y absoluta, ¿no? Pero la personalidad victimista hace de todo esto una manera de vivir. Por lo tanto, siempre vas a estar escuchándola con esa queja constante. Como está enredada siempre en la queja, lógicamente su sufrimiento también es constante. Sufre por todo, sufre por todos. Si los demás no sufren, es igual. Ella ya se encarga de sufrir por ella misma y por todas las personas que la rodean. Bueno, tiene una actitud, por supuesto, pasiva y evitativa. Nunca hacen absolutamente nada para salir de la situación en la que están. Sea cual sea esa situación, nunca van a ponerse manos a la obra. Nunca van a pasar a la acción, nunca van a hacer absolutamente nada. Se van a quedar en la queja, en la queja, en la queja, en el sufrimiento y se acabó. Pero ellas no consideran que tengan que hacer algo. ¿Por qué? Porque siempre proyectan la culpa hacia los demás, hacia todo lo que las rodea, el tiempo. La culpa siempre está fuera de ellas y la responsabilidad también. Por lo tanto, ellas consideran que no tienen que hacer nada frente a la situación. Esa en realidad tiene toda la lógica, ¿no? Este tipo de... este pensamiento. Bueno, se bañan en la injusticia. A ellas les ocurre todo lo malo, todo lo peor. O son víctimas de la mala suerte. O también un argumento que suelen utilizar es que los demás se aprovechan de ellas. Están constantemente buscando atención. Y para ello, pues van a utilizar todas las herramientas que tengan a su alcance, por supuesto. Y entre ellas están los síntomas y las enfermedades. Es frecuente que tengan enfermedades psicosomáticas. Es decir, estas enfermedades que en realidad, pues no tienen un diagnóstico médico claro. En ocasiones también van a tener enfermedades graves. Pero no suelen ser enfermedades graves, me refiero a mortales, ¿no? Sino enfermedades como crónicas. Pues no sé, por ejemplo, una fibromialgia, una artrosis, una artritis. O sea, son enfermedades que en realidad no se van a morir de ellas, ¿vale? Pero que les genera un malestar constante y una llamada de atención constante hacia todo su entorno. Bueno, los pensamientos negativos obviamente son constantes en estas personas, ¿no? Piensan siempre todo en negativo, ¿no? Por su pesimismo, por la visión que tienen del mundo, que es totalmente nefasta, ¿no? Totalmente oscura y totalmente negativa, ¿no? Y en el mundo, pues con el mundo me refiero también a los demás, ¿no? Lo que hablábamos, desconfían en realidad de los demás. Y, bueno, pues por supuesto lo que hablábamos antes, ¿no? Siempre están proyectando la culpa, ellas no se hacen responsables absolutamente de nada. Puede ocurrir que este perfil sean buenas personas, y digo con buenas personas, que, bueno, es posible que se dediquen a hacer labores de ayuda hacia los demás, que colaboren con ONGs, es decir, que empaticen también con el sufrimiento de los demás, ¿no? Pero, bueno, todo esto también les hace no salir jamás del drama de la vida, ¿no? Y entonces, pues volvemos a esta lógica, ¿no? Como ellas se consideran buenas personas, que siempre están haciendo cosas por los demás, y ya os digo, aunque no colaboren con una ONG ni se dediquen a ayudar a los demás, en realidad, bueno, pues intentan hacerlo con la gente que tienen cerca, ¿no? Sin que tú les pidas ayuda, ellos o ellas te ayudan. Entonces, claro, como se consideran buenas personas, pues ellas no creen que tengan culpa de nada, no se responsabilizan de lo que les ocurre, y como no consideran que tengan nunca un problema, no son carne de terapia, o sea, no suelen ir a terapia por eso, porque ellas no reconocen el problema en ellas mismas. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas o algunas de estas causas por las cuales estas personas deciden comportarse así? ¿Vale? Porque, digamos que este trastorno, por llamarlo de alguna manera, en realidad no es un trastorno de personalidad, es un trastorno de comportamiento, de conducta, ¿no? La buena noticia es que, como es un comportamiento, como es una conducta, por supuesto, se puede cambiar, ¿no? Pero para eso la persona tiene que tomar conciencia. Y esta es la parte un poquito más complicada, ¿no? De estas personas, ¿no? Que tomen conciencia de que verdaderamente ellas son las dueñas y señoras de sus vidas. Entonces, bueno, pasamos a hablar de las causas. Bueno, por supuesto, es una conducta que han aprendido en algún momento de sus vidas. Quizá lo han aprendido de niños, de sus padres, porque alguno de ellos se comportaba así. O bien porque en un momento dado de su vida encajaron en este papel y sus padres les reforzaron constantemente esta conducta. Yo qué sé, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, imagínate a un niño que tiene varios hermanos y, pues lógicamente los padres no pueden a lo mejor prestar la atención que requieren cada uno, ¿no? Y esta persona, de repente, pues tiene una enfermedad y sus padres se desviven con ella. Entonces, claro, ya hacen esa asociación, ¿no? Si estoy enfermo, si me pasa algo, soy digno de lástima, estoy recibiendo atención, estoy recibiendo cariño, estoy recibiendo amor. Entonces, es una conducta que han aprendido y la reproducen constantemente. Obviamente, cualquier comportamiento, cualquier papel, ¿no? Cualquier rol que llevemos a cabo en nuestra vida, siempre lo vamos a mantener porque nos trae más ganancias que pérdidas. Si no, ¿para qué? Podemos ser tóxicos, pero no idiotas. Entonces, esto precisamente, ¿no? Como es un comportamiento que me funcionó en el pasado, pues lo sigo reproduciendo, lo sigo reproduciendo, ¿vale? Otra causa probable es una intolerancia a la frustración. Es decir, son personas que no soportan para nada fracasar y el dolor que eso conlleva, ¿no? Lo mismo, ¿no? Quizás lo aprendieron de niños, quizás recibieron castigos. A nadie nos gusta fracasar, a nadie nos gusta equivocarnos, ¿no? Es, bueno, es doloroso, ¿no? Para el ego. Pero como todo en la vida hay grados. A nadie nos gusta fracasar, a nadie nos gusta equivocarnos, pero estas personas es que no lo soportan. O sea, el dolor para ellas del fracaso es inmenso. Entonces, este estado de victimismo, digamos que es como proteger la autoestima a muy corto plazo, ¿no? En vez de pensar que yo me he equivocado, si yo esa responsabilidad la pongo fuera de mí, lógicamente me siento un poquito mejor. Eso a corto plazo es bueno para mi autoestima, pero a largo plazo lo que va a provocar es una pérdida de poder. Cuando yo pongo la responsabilidad de lo que me ocurre fuera de mí, lógicamente yo no puedo hacer nada por cambiar. Yo puedo cambiar las cosas de las cuales yo soy responsable, pero las que no, ¿no? Si yo no me siento responsable de algo, si yo creo que no lo puedo cambiar, pues obviamente no voy a hacer nada por cambiarlo y aquí seguimos en la rueda de hámster, ¿no? De la que jamás salimos. Y luego también puede tener como origen una indefensión aprendida. Es decir, estas personas sí que es cierto que en algún momento de sus vidas pudieron vivir una situación real de abuso, ¿no? Entonces, lógicamente aprendieron que no podían hacer nada, ¿no? A ver, es lógico si tú eres un niño pequeño y te querías en un ambiente en el que tus cuidadores o tus padres abusaban de ti, te maltrataban, y lógicamente tú eres un niño, eres una niña, no tienes herramientas, realmente no las tienes, y eso es lo que aprendes. No puedo hacer nada con esta situación, ¿vale? Entonces, todo esto se va reproduciendo constantemente en la vida adulta. Entonces, ¿cómo reconocer a esta personalidad? Bueno, como os digo, es fácil, ¿no? Yo creo que a más de uno y a más de dos se nos viene a la mente alguna personalidad de este tipo que o bien conocemos o bien hemos conocido, ¿no? Bueno, esta personalidad en realidad cree que la han dañado, ¿vale? Sea verdad o sea mentira, eso es lo que ella va a tener en su mente. Entonces, como hablábamos antes, nunca se hace responsable, todo el mundo la trata mal, todo el mundo la trata de manera injusta, ella da y nunca recibe, ella hace por los demás y luego a ella la abandonan. Es decir, esta personalidad va a estar rodeada siempre de argumentos similares. Como decíamos antes, su actitud siempre es pasiva, cree que no tiene el control de las situaciones, como decíamos antes, no se analizan ni analizan las situaciones en realidad. Su primer análisis es la responsabilidad no es mía. Entonces, no se dedican a realmente hacer ese autoanálisis, hacer esa autoindagación, hacerse preguntas a ellas mismas. Todo esto provoca, bueno, pues la pasividad, ¿no? Tú puedes darles consejos, recursos, herramientas, pero ellas no las van a utilizar porque realmente, bueno, ellas no son las responsables. Por lo tanto, nunca hacen nada. Son pesimistas, siempre, nunca arriesgan, nada, no salen jamás de su zona de confort, todo les causa desaliento, es frecuente que sientan apatía, también es frecuente que te echen para atrás a ti también cuando tú les planteas cualquier idea que tengas, por ejemplo, un emprendimiento o cualquier idea que se salga un poquito de la zona de confort, ellas te van a tirar para atrás, por supuesto. Y sienten mucha desconfianza hacia los demás. Por eso, en realidad, cuando tú les aconsejas, cuando tú les dices, tampoco te creas que es que realmente están confiando ni en ti ni en lo que les estás contando, porque en realidad tienen ese chip en su mente, ¿no? Los demás quieren obtener algo de mí, los demás quieren hacerme daño, los demás quieren lo que sea, ¿no? Entonces tenemos esa doble vertiente. Primero, no van a confiar en ti ni en lo que les cuentas y, por supuesto, como no se creen responsables, pues ya están. Tienen un montón de motivos para no hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, van a buscar constantemente la compasión de los demás, la lástima, es decir, están buscando, pues como decíamos, ¿no? Atención, validación constantes y también van a buscar reconocimiento, pero no reconocimiento a ellas como personas, ¿no? Sino reconocimiento a su sufrimiento, ¿no? Y incluso hasta con todo lo que has pasado, ¿no? Y sigues adelante, qué valiente, ¿no? Con todo lo que te han hecho, ¿no? Y tú sigues ahí ayudando a los demás y sigues, no sé, es un poco una locurilla, ¿no? Como decíamos, buscan la lástima y son bastante dramáticas, ¿vale? Incluso ellas también sienten lástima hacia ellas mismas. Y luego, pues, los típicos argumentos de el otro le va mejor, el césped del vecino siempre es más verde, ¿vale? Los demás lo tienen todo, yo no tengo nada, a los demás les va bien, a mí me va mal, el otro trabajó poco y gana mucho, yo trabajo mucho y gano poco, es decir, constantemente los vamos a encontrar con estos argumentos, ¿no? Luego, exageran todo lo que les ocurre, es decir, todos somos subjetivos, ¿no? Con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pero, bueno, intentamos dentro de eso cuando contamos algo, bueno, pues, contarlo tal cual lo hemos vivido, ¿no? Pero las personas victimistas, bueno, pues es frecuente que lo exageren, que lo dramaticen, ¿no? Incluso pueden hasta inventarse alguna historieta, ¿no? Todo con el afán de seguir provocando la misma respuesta o la respuesta que ellos necesitan de su entorno. Por supuesto se menosprecian a ellas mismas, ¿no? Como decíamos, a corto plazo tengo una buena autoestima porque en realidad yo no soy la responsable, pero a largo plazo toda esta pérdida de poder va a ocasionar un bajón de autoestima brutal, ¿no? O sea, siempre están con la palabra no puedo, no sé, yo no valgo, yo no... Bueno, pues sí, también son personas que tienen una rabia y contenida importante, ¿no? Suelen estar a la defensiva, como decíamos, ¿no? Como desconfían de los demás, cualquier cosita, ¡pum! Van a saltar, ¿no? Incluso también pueden tener actitudes pasivo-agresivas, pero bueno, esto ya lo veremos en la próxima lección en la que vamos a hablar de las estrategias, de cómo nos enganchan, de cómo nos manipulan, ¿no? Este tipo de personalidades. Y por supuesto, también el autosabotaje existe y es muy frecuente en este tipo de personalidades, pues ¿por qué? Para reafirmar su postura, ¿no? Si en algún momento se deciden a hacer algo o a tomar acción sobre algo, lógicamente, con todos los pensamientos negativos y con toda la retaíla que tienen ahí dentro, es lógico que lo poco que hagan, pues también les salga mal. Es como la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, todo esto le desreafirma su postura. Vuelven otra vez a lo de antes. ¿Ves? ¿Para qué voy a hacer esto si al final nunca consigo nada? ¿Para qué voy a hacer lo otro si al final lo que consigo? Pero claro, ya sabemos que al final todo lo que ocurre fuera es una proyección de lo que está aquí dentro y estas personas, como están chacachada, chacachada, con los mismos argumentos en su mente, incluso van a realizar acciones para confirmar todo lo que tienen en su mente. ¿Ves? ¿Cómo no? ¿Ves? Es como tal. Entonces jamás van a salir de esta situación a no ser que realmente sean conscientes de todo esto. Se decidan a recuperar su poder y ahí sí que van a comenzar a cambiar. Muy bien, amigos, pues hasta aquí las lecciones de hoy. Continuaremos la próxima semana, como nos decía, explicando las estrategias, entrando un poquito más ahí en temas de manipulación que en realidad son los que más nos interesan. Agradeceros que estéis ahí, vuestro apoyo, que os suscribáis si consideráis esta información interesante y os pido también que deis a like para que esta información se muestre a más personas y por supuesto también para que, bueno, es una manera como de comunicarnos y de que yo pueda saber que este contenido realmente os interesa. Y nada más, amigos, nos vemos el próximo domingo para seguir aprendiendo y para seguir compartiendo. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Chao!